Cuando llamas a tu amigo para invitarlo a comer, expectativa A la grande no, esta pizza es demasiado grande para mi no, que hago Ya se lo que voy a hacer no, voy a llamar a mi brother para que venga a ayudar Que onda, que onda loco Fíjate que compre, ya te que compre una pizza pero es demasiado grande no, no me quiere venir a ayudar loco Ay no, vos ahí en otra, ay disculpame Ah la estaba ocupada maje, dale pues hombre no hay falla, ahí en otra Dale, dale pues Realidad Ala hombre, esta pizza es muy grande, no es difícil que me la coma yo solo Pero ya se que voy a hacer, voy a llamar a mi brother, si Que onda perrito Que onda Si hombre mira que estoy aquí en Cinnamon que compre una pizza grande ¿En serio loco? Y es grande no, es difícil que me la coma yo solo Si, te iba a decir que si me venías a ayudar ¿Y ahí? A grande loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!